Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. ¿Neylan? Hola. Compañero. ¿Vamos? Vamos a levantar el wiipe, bro. Dos, tío. Estoy saliendo. Lleva dos. Me había volvido con Rego hace un rato metiéndose por aquí y con Tommy. Este va a ser demasiado ocho. Esto tiene en Tommy, eh. Cuidado. Está ahí, eh. Piquea. Sí, sí, sí. Uno a la derecha, en el de la derecha, eh. Va. Creo que se ha metido en la casa, ¿no? Arriba. Lleva dos. No, vámonos, vámonos, vámonos. Viven ahí, tío. Eso están haciendo, ¿no? Sí. Eso es lo que he estado escuchando ya todo el rato. ¿Es aquí abajo? Sí, sí. Uh, uh. Free Tommy. Veo mochilas, pero no veo a nadie, eh. Entonces está ya en la siguiente parada. ¿Va para nosotros? Sí, es esto. Es verdad, es verdad. Míralo. Se han bajado, se han bajado. Lo veo, lo veo. Está en la derecha, en la pieza de la derecha. Son tres, por lo menos, eh. Hay otro más, eh. Lleva hit, el de la izquierda. Lleva Tommy. Eso lo he visto. Pues estoy muerto. Cuidado de cerca, eh. Te miro izquierda. Lleva doble, el de la derecha. Se pira para atrás. Se pira para atrás. ¿Tienes escopeta tú, Eros? No. Estoy recargando. Tengo ballesta. Creo que están subiendo, ¿no? Eh, no. Hay uno que no está al fondo. Mocha. Lleva Mocha ese. Al final. Lleva otro hit. Eh, lo mata 100%. ¿Dónde está? Está al final del todo. Al final del todo. Pusea, pusea. Se ha quedado uno, el otro es anillo, eh. ¿Cuántos había? Hostia, que no he recargado, bro. ¿Te ha matado? No, no, no. Pero tienes que pusea ya, hermano. Muerto, muerto. Bro, tienes que pusea. Te estaba vigilando las puertas. Que no te salió el de la Tommy. Por la espalda. Nada, se ha nido con todo, eh. Van llenos de hashi. Este va lleno de hashi. Hostia, qué cagada, bro. El otro han subido con todo, eh. Vamos a ver si los pillamos. Yo voy con la escopeta, eh. Lleva doble en 120. Vale. Bueno. Muerto. Otro más, eh. Lleva hit. Lleva otra. Muerto. Bueno. Esto... Te calles, piojoso. Puerta de graje, eh. Esto me gusta a mí, eh. Vamos. Vamos. Puertecita de graje. Baja, bro. Baja, llénate. Hay gente arriba, eh. Que no somos nosotros. Uh, estás cruzado, bro. Casi te vuelo a ti también. Oh. 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 ¿Esto qué? ¿Es Amazon Prime o algo? ¿Que nos traen todo o qué? Bueno, que yo ya me lleno. Eh, dime calabaza. Cuidado aquí, que os puede salir del conducto este de aquí arriba, eh. Ah, míralo. En el conducto está. ¿Sigue ahí? Sí, sí. Bueno, se ha ido para atrás. No puede correr. Muerto. Ah, otro mal. Hostia, qué torta. ¿Muerto? No, lo he rematado. Qué torta me ha metido. Me voy a tirar la ropa. Está por el ducto, eh. Ero, sube, sube, sube a ayudarle. ¡Hola! ¡Mira a este! ¡No! ¿Y esa tonchón? Arriba. Pues, veniros para acá, veniros para acá. Aquí, 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 aquí. Vigilar. Han abierto la puerta. Vale, poneros... Que yo sepa qué puerta vais a entrar. Yo estoy al lado de abajo del todo. Por si se mete por el... Bro, bro, bro. Looté este y nos vamos. Nos vamos por el metro a la otra parada. Vení, vení. Looté a este. Vení. Estoy vigilando. Yo lo que... Hay uno arriba con Tommy. Pues necesito que looté este. El que tiene compost. Que lo apile, tío. Porque venga uno a vigilar la puerta y voy. Voy. No voy a meter la puerta viendo a uno con Tommy. Quinta, quinta. El que tenga los compost. Looté a. Looté a. Doble mocha. Doble mocha. Muerto. Me has tirado a mí, bro. Qué manía, tío. Mátalo. Si lo he matado, lo he dicho. Pues... Nos vamos al metro otra vez. Hombre, no ha salido mal, la verdad. Pero no querían mirar el sitio para esto. Eh, todavía no, ¿no? Ah, bueno. Vámonos. Vamos a pegar otro metro. Vamos a coleccionar BP antes de mudarnos. Para, para, para. ¿Quién se ha quitado aquí? Hola, mira. Mira. Un par de chaquetitas. Una sudadera buena. Atropella o no? Sería el último que harías, compañero. Oh. Gente, ¿no? Sí, sí, sí. Vaya. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, sin miedo. Un par de chaquetitas. Son muchos, ¿eh? Uno full muerto. Otro tumbado. Mi colega se ha suicidado. Veis tirando para atrás, veis tirando para atrás, veis tirando para atrás. Me cubres con esto. Dos full muertos. Grande. Otro full muerto. Madre mía, mi colega. Pues ya está, me voy para base. Ya está todo. Me voy para base. ¿Para qué vengo yo? Mis colegas se tienen. Son un profesional, eh, compañero. Mamá, ¿cómo van? ¿Cómo van, bro? Os dais cuenta de quién es el profesional, ¿no? Bueno. Malos. Yo creo que lo bueno ya lo tenemos. Hostia, comía. ¡Ay! ¿Quién quiere una, Tommy? Yo. Yo tengo ya. No, 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 no. ¡Viene tres, viene tres, viene tres, viene tres! ¡Viene tres, viene tres! Están parados, eh. ¿Pero para irse o que vienen? No, se han quedado ahí. Uno lleva hit. Se acerca uno, se acerca uno. ¿Otro tres? No, otro tres. Detrás, detrás, detrás. ¿Lleva tres el del tren rojo? ¿El otro tren ha pasado de largo? Hay uno que se ha quedado, eh. Doble hit. ¿Muerto uno? El del tren rojo llevaba tres. Muerto, muerto, eh. No llevan mierda, no llevan nada. Vamos, vamos, vamos a perseguirlo. Tren, tren, tren. Vamos para ello. Hay uno muerto aquí, eh. Ese es el del tren de atrás. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pilla, pilla! Te meto a compo. ¡A pila, pila! Jaringos para mí. ¡Oh, falda! No me cabe nada más. ¿No? No, tengo casi... Muerto. ¿Un pavo? Bueno, he pensado en Traffiter. ¡Hala! Hay otro, hay otro, hay otro. Hay otro que me ha dicho. Pensaba que era Amper. De hecho, lo he visto, pero... Pensaba que era él. Me ha podido escuchar el traje de rata. Es posible. Lleva 150 de lobo, 300 de pólvora, 500 fragmentos, dos stacks de balas. ¿Dónde va? ¡Madre! Y 200 de tela. Este iba grafiteándose todo. Iba grafiteándose pecha de jeringas, de balas, de todo. Vámonos, vámonos, subiros. Mira, mira, mira qué casa. Hay casas, ¿eh? A mí mola en el otro lado, a la orilla, ¿eh? Ah, bueno, pero esta es la base. No, no, entonces como quieras, como quieras. ¿Qué base está? Esta de aquí adelante. Ah, pero esta la raideamos, ha dicho la Yanis. Aquí, sí. Si es que raidea, se raidea. No, a ver si es una mierda. Se limpió el barrio. Pego ahora, para estar ahora. Vamos a ver si podemos hacer cost-trip por aquí arriba. Ahí, ahí, ¿dónde estás tú? ¡Me mata, me mata! Muerto. Bro, está picando un líder scrap, ¿no? Sí. Me ha dejado nada de vida, hermano. Yo no he metido solo uno. Dame un martillo. Sí, sí que estuve mejorando toda la piedra. Yo le he dado. Hazte uno, hazte uno. No. Espérate. Hazte uno porque... Eh, piedra, empezad a mejorar. Estoy haciendo martillo. Tiro piedra ahí que no me cabe. Quitaros. Empezad a mejorar, que nos la lían, ¿eh? Es de una base eso, ¿eh? Bueno, bueno, empezad a mejorar. Vienen dos. Pues dame, dame madera, dame madera. Empiezo a mejorar yo. Estiana de vida, ¿no tenéis cura? Sí, yo tengo. Mejora el marco, mejora el marco. Romper esto, romper esto rápido y construir otro. Ha vuelto la mocha. No puedo mejorarlo. Toma, toma. El que no puedes. Por lo que está tocado. Vienen, ¿eh? Ya verás tú si nos quitan todo. ¿Puedo hacer puertas? No vienen, ¿eh? No vienen, solo está disparando. Oye, por favor, ¿puedes romperlo y construir otro? No puedo. Claro que no. No tengo armario. ¿Has quitado? Era para disparar. Oh, oh. Quitado, quitado. No bloqueéis, no bloqueéis. Ya lo habré de construir. Vale, ya. Te he tirado ventas. No sé si te la has tirado. Tore. Hostia. Vale. Ya, ¿no? No habéis traído ninguna caja. No. Pero bueno, vosotros cubrí, salí y cubrí. Mira, viene, viene uno. ¿Que viene coordenado? Eh, no. Está ahí enfrente, eh. Ahora 70. Construir yo te mejoro al instante. Yo voy a construir y cubrirme. Nah, no me va a dejar. Vale, lo pongo así. Me mete mocha, tío. Estoy a 17 de vida. Me mueve madera. ¿Quién son? ¿Los de la orilla? Sí. Tremendo raíz de lo vamos a pegar, loco. No sabe lo que están haciendo. No sabe lo que están haciendo, bro. A 20 solo. 170. Madre mía, chavales. Parece que estamos en un por 10, bro. Llevaros cajas y ahora lo que queda... Ya queda un viaje, ¿no? Sí, un viaje más. Un viaje, pues... Ahora nos lo pegamos. Y allí tenemos un puerto cerca, ¿no? Coge esta caja. Es de camino. Pero estoy en ello. Vamos a dejar los compos más importantes a casa y ahora vamos a reciclar. Madre mía, chaval. Llevamos el whip encima, ¿eh? Vámonos para casa de Hunna, bro. Que llevamos el whip encima. Oye, yo creo que tela no nos va a faltar, ¿eh? Joder. Me voy a equipar y voy a coger lo del recicla. En este puerto me veo un escopetazo en la boca. Me lo va a tatuar. Me queda una esquinita. Ahora vengo. Voy al baño. No me gusta, ¿eh? No, no. Que ya me están disparando a mí. Van a venir directos, ¿eh? Madre, las balizas, ¿eh? Cómo van, ¿eh? Yo no sé cómo nos ven, ¿eh? ¿Cómo me han dado? Bro, ¿cómo nos ven? No sé, bro. ¿Quién dispara? Tengo tres tíos. Me cago en su madre, tío. Os van, ¿eh? Os pusean. Joder. Con M92, ballesta y el otro no sé qué arma llevaba. Si encendís la linterna saben dónde estamos. Se hace de día. Se está haciendo de día. Ay, Dios mío. Los veo en 300. Sí, lo veo, lo veo. Lo veo. Estoy más atrás que tú. Vale, uno pulseándote. Uno ya en la recicladora, ¿eh? Cuando recicla lo matáis. Pero si estamos aquí contigo. Vale, uno va para la recicladora, ¿eh? Otro va a pasar. Va para ti, va para ti, va para ti. Isla, aquí, aquí. ¿Muerto uno? Muerto el de cerca a mí. ¿Dóblemoscha otro? Tienes a uno ahí en... Vale, vale, vale. En el contenedor con arco, creo que es. Ok. ¿La has looteado a esta? Sí, sí, sí. De verdad, no me entra el... ¿Muerto otro? Vale. Python... Sí, la Python era mía. Lootear. Atento a los de la casa, ¿eh? Va a tirar scrap. Dos de scrap. Vale, eh... Mira, vienen dos HQs por 2.10. Y chapa. ¿Sí? Sí, 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 sí. Está por el de nivel de 2.10. Sí, sí, sí. Vámonos, 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 vámonos. ¿Qué armas tienes? Python y M92. O sea, semi y M92. Me voy a meter yo aquí en este contenedor. Sí, sí. No subáis todo al mismo sitio. Vale, van puseando para la casa, ¿no? Uno por mitad de la carretera. Entonces no salgo, ¿no? Me están apuntando, me están apuntando. Mucha hit, mucha hit. Detrás del contenedor azul. Me muevo. Otro chapa por el cuerpo. Uno de la derecha. Dos... Dos dientes aquí. Me han matado. Me han matado. ¿Uno muerto? ¿Uno muerto? Me han matado, ¿eh? Uno en mi cuerpo. Me ha matado, lo ha matado. Vale. Uno pusea, ¿eh? Tengo a uno cerca de mí. ¿Muerto MP5? Buena. Vale, ahí, ahí. Vale, el de la AK está en el cuerpo del MP5. Queda el LR, ¿no? La ha levantado, qué mierda. Ha levantado al que yo he tirado. ¿Muerto LR? Bueno, ande. Pro, que la liamos, ¿eh? Me pusea el de la AK. Estoy muerto, estoy muerto. No, estoy muerto. No, veas cómo la mete el de la AK. Menudo prefire, hermano. Solo queda uno, ¿no? Sí, sí. Pero viven al lado. Viven al lado. ¿Y nosotros? Nosotros también, claro. Corre, lo que pilléis. Divi, lo que sea. Ya, yo ya estoy siguiendo con Python y... Yo estoy siguiendo con Divi. Es lo primero que he pillado. Yo llevo un semi con 16 balas. Se van. A uno, el del MP5, le he matado las vías. Es donde los vi... Vale, vale. Tenéis que entretenerlo. Vienen cuatro más. Vienen cuatro más. Madre mía. Son pechas, bro. Imposible lootear nada. Vienen ya. Están encima ya. Están encima vuestra. Estoy aquí. Ah, los veo. Tengo todo el scrap y todo. Y te puedes pirar. Vienen, vienen. Están encima ya. Son cuatro haces en full HQ. Son cinco ahora. Bro, ¿cómo son tantos, hermano? Qué asco de peña. Soy invisible. Madre mía, te los quedas. Creo que se están yendo, ¿eh? Y tanto ahora, ¿onde está? Tú, Greja, ¿has looteado todo, 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 todo? No, no, no. A mí ni me han looteado, bro. De última he visto cuatro haces y dos full HQ. Ulan seis. Yo creo que los haces no son de ellos, ¿eh? Sí, sí, coño. Sí, sí, 100%. Están todos juntos ahí. Otra Python aquí. Y la DB, ¿no? Están las dos armas. Tienes a uno por... ¡Ah, el AK! Full HQ. Vete, vete, vete si puedes. Vete si puedes. ¿Cómo nos viene eso? Puede ser que los últimos no sean los mismos del principio, ¿eh? Claro, es lo que estoy diciendo. Yo creo que no eran. ¡Muli! ¡El que me cargué! ¡Otro aquí muerto! ¿Sí? ¿Tonson? ¡Oli! La LR, la LR, ahí estaba uno de la LR, tú. Ahí he matado a la LR en el muro, Tore. En el muro donde los bidones esos grandes. Detrás tuyo. Donde tú moriste, Tore. Vale, vale. Pues el LR le han looteado. Ah, vale. Pues vete con eso, ¿eh? ¡Mira cuánta arma! Llevan mucho. ¡Mira cuánta arma! Yo voy ya pa' casa. O sea, la que a salgo. Tore, tú corre que ya llegamos nosotros. ¡Muy llenos de arma! Y tarjetita verde. Muy fresca. Escuchame, llevo una línea y media de arma. Me gusta. Y todo el scratch, no he perdido nada. No he perdido nada. Pues ya está. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. Yo voy a matarlo a todos. Se lo aseguro. Lo de mil cinco. A darle paz a ustedes. Lo de mil cinco. Voy a matarlo a todos.